Hola gente, yo soy Raxo y ya un poquito tarde y pasada a la Copa Tezón, pero les vengo trayendo el equipo con el cual llegamos a el rango leyenda, estando en 1498 empezando la Copa Tezón, empezamos a buscar un equipo que fuera a componerse de manera tanque, es la verdad, porque traíamos a Mandibus, traíamos a Umbreon, Umbreon que ya saben es el favorito del canal y del buen Raxito, y acompañamos con Gotitel que con los encantos y al ser un poquito tanque, pues nos va a ayudar bastante, pasamos a ver el set con el cual llegamos a leyenda, y pues bueno agradecemos a lo que viene siendo, el que están viendo ahí en la visual, es nuestro coach, nuestro buen amigo Pokelmo, el cual voy a dejar el link en la descripción de su canal y del directo, fueron grandes combates y de manera disfrutable, a lo cual les vuelvo a repetir, no ocupas toda la temporada para poder llegar a leyenda, ocupas solamente un poquito de suerte y en 5 días puedes llegar a lo que viene siendo ese rango leyenda de una manera muy tranquila, la mera verdad, si fue algo pesado porque ya estábamos algo desanimados, porque estábamos muy por debajo de lo que viene siendo el rango veterano, pero gracias a este equipo, creadme fueron 500 puntos que ayudaron bastante para poder llegar, no sin antes avisar que antes de que digan, Axos, subísen muy tarde el equipo, hubiéramos visto antes y hubiéramos oído como se maneja, pues gente, lo estuve publicando en todos los grupos de whatsapp que yo estaba, el cual la mera verdad, pues yo lo recomendé bastante, porque si es cierto que llevas una doble debilidad atrás con Swailus y con lo que vienen siendo los tipo Hada, pero como no hay un nada fijo, pues los van a estar pegando bastante los ataques de Mandibus y de Umbreon y Gotitel como broche de oro para meter presión con los encantazos, ahí vemos como nos está regañando nuestro buen coach, este pokermo, en el cual gente, pues es un buen armador de equipos y sabe el tema de cómo contar y no contar los básicos, cuando entrar y cuando no entrar y este, la mera verdad, los invito y les insisto que se animen, todavía hay tiempo en temporada, se viene la copa Little Remix, el cual muchos aprovechan ahí para poder llegar a ese rango leyenda, hay tiempo gente, solo está en que ustedes se las crean, pues pasamos a ver lo que vienen siendo los combates, ya vieron el primero, pasamos a ver el segundo, en donde vamos a estarnos la jugando contra un rango y más ni menos que leyenda, este, bananas, bananas, el cual nos mete un dioxis, nosotros llevando lo que viene siendo Gotitel, empezamos con los básicos de encantazos, los cuales pues le van a estar pegando y le van a estar haciendo bastante mella a lo que viene siendo ese dioxis, se va a dejar pasar lo que viene siendo ese avalancha, ya estamos a mitad de vida o menos, sacar lo que viene siendo el siguiente avalancha, nosotros tenemos que escudar e inmediatamente meter presión con los avalanchas, el cual escuda o no escuda, hoy decimos el daño con Gotitel, nos despachamos a lo que viene siendo ese dioxis, y va a entrar ni más ni menos a lo que viene siendo el eucario, nosotros buscamos llegar al psíquico, no lo conseguimos, pero colamos lo que viene siendo un avalancha, el cual quita un escudo, entra nuestro mandibus, el cual pues recibimos indicaciones, no lo dejes, no lo cubras, ese puño incremento, le estamos jugando de todas a todas a que no va a estar aumentándonos una bocajarra, el cual nos haría bastantísimo daño lo que viene siendo nuestro mandibus, y ya para terminar, tenemos que escudar, si o si, ese último, hasta de cargado, ahí disculpen la conversión, este, pues bueno, al cual ahí ya viene siendo lo que viene, el ataque, lo que es, este, de básicos a lo que viene siendo ese, Lucario, entra Zapdos, le hacemos daño con el golpe aéreo, y vamos a buscar bajarnos a ese Zapdos, no lo conseguimos, y a las justas, avienta lo que viene siendo una bocajarra, nosotros ocupamos lo que es un ladrido más para tumbarlo, bastante vida nos bajó ese bocajarra, el cual no lo logra tirar, pero si nos metió mucho nervio, un 2 a 0, bueno, ocupamos un 4 a 1 para poder llegar al rango leyenda, estábamos a 28 puntos, tenemos 2,972, este, puntitos en el Lelo, o en el rango, como le quieran llamar, y, este, estamos recibiendo un poquito de regaños e indicaciones de parte del coach, saltamos lo que viene siendo el siguiente equipo, en el cual, si o si tenemos que ganar, la Virgen está de este lado, la Virgen está apoyando, está de este lado del poste, y no nos están colando, ni un solo gol, ni una sola derrota nos estamos llevando en este set, pasamos a ver lo que viene siendo, ay, disculpen, les invito a que lo que viene siendo es suscribirse al canal, este, y estar atentos a lo, el rendimiento que está ofreciendo Dragon Raiders, en la, en la Liga Vendetta, y a ilusión en la Liga Telesquivora, pasamos a ver un excelente lead, Gotitel versus Obstagor, hace el cambio, lo que viene siendo, Wobofet, yo creo que es el cuarto Wobofet que vi en todo, lo que viene siendo, la Copa Tesón, lo sé, lo sabe, va a aventar lo que viene siendo en retribución, no nos inmutamos con Umbrio, en Umbrio es tanque, Umbrio es Dios, el cual va a lanzar lo que viene siendo, un juego sucio, está genial, vamos a querernos basiquear, y tratar de sacarle, o robarle unos basiquitos más, cargamos al genial, lo tumbamos, no lo conseguimos, pero entra Obstagoon, nosotros vamos a poder llegar a lo que viene siendo, un segundo, última basa, el cual nos va a ayudar para ejercer presión, a más, no poder, juego, última basa en toda la cara, nos despachan a lo que viene siendo nuestro Umbrio, y cual va a ser la estrategia, se va a entrar con lo que viene siendo Mandibus, Mandibus, para poder cachar cualquier ataque, que nos pueda hacer daño con Gotitel, vamos a entrar lo que viene siendo el Mirror, hacemos el cambio Gotitel, escudamos ese ataque, el cual nos va a ayudar para poder conectar dos avalanchas, para podernos quitar esos escudos que tiene el Mandibus, llegamos al segundo avalancha, lo cargamos hasta el excelente, para quitar el segundo escudo, y dejar a mitad de vida lo que viene siendo ese Mandibus, tiene que despacharnos, doble escudamos, para dejarlo tocadísimo, y poder ser rango de farmeo para nuestro Mandibus, hace el cambio lo que viene siendo, Obstagoon, pero esta batalla ya está de más, ya se logró poder tumbar, ya lo que venga, pues ya se va a rendir elevado, y vamos por el último combate, estamos a dos, a una sola victoria, para poder llegar al ansiado rango leyenda, ese rango leyenda que todos estamos esperando llegar, y a veces se los niega, habíamos tenido un directo anterior gente, el cual literal era subir sí o sí al ansiado rango leyenda, este, pero un Raichu Alola nos perjudicó, y no nos permitió, a lo que viene siendo, llegar a ese ranguito, ok, ahí empezamos con el Max Gotitel, versus Rappion, Hard Counter de nuestro Gotitel, es cierto que le hacemos daño con los encantazos, pero, esos triturar van a doler bastante, escudamos, aviento Bomba Lodo, quiere decir que no tiene lo que viene siendo el ataque de triturar, ha de tener Bomba Lodo y Aguacola, algo random, nosotros vamos a aprovechar el bug, y nos meten a un Rapid Dash, ese Rapid Dash que va a estar pegando bastante con el Mega Cuervo del Khan Antonia, nosotros vamos a utilizar como un escudo más, a lo que viene siendo ese Umbreon, escudamos, ¿para qué?, para tratar de tirarnos con Umbreon a ese, a ese unicornio de Pokémon, este, y vamos a recibir lo que viene siendo, un cara Antonia en toda la carota de nuestro querido Umbreon, aventamos el juego sucio, el cual va a despedir a lo que viene siendo ese Rapid Dash, tenemos que tirarlo, y entra lo que viene siendo el Mirror Match, Mandibus versus Mandibus, Mandibus, que vamos a estarlo cargando, hasta dos golpes aéreos, con la intención de hacer daño, con la intención de tumbarnos a ese Mandibus, conectamos el golpe aéreo, el golpe aéreo, que ya lo llevamos a mitad de vida, lo que viene siendo ese Mandibus, nosotros tenemos que jugarnos la de sí o sí, conectar golpe aéreo en toda la cara, entra Drapion, y no nos permite poder llegar a ese ataque cargado, que con eso hubiéramos hecho bastante daño, y solamente utilizar lo que viene siendo el Gotitel, para, este, tombarnos a Drapion, y con una avalancha tombarnos a ese Mandibus, y nos la vamos a jugar, sí o sí, en el último combate, en el último match, vamos 3 a 1 gente, conectamos el última base, pero como les repito, ya estaba de más, esta victoria se la lleva el rival, y vamos a ver cómo se llega a dar el último match, el cual, pues, va a estar complicado, déjenme anticiparles, y van a ver algo muy atípico, Raxita tiende a ser, aparte de Manco, muy impredecible, y, nos vamos a jugárnosla todas a todas, Gotitel versus Umbreon, empezamos con los encantazos en toda la cara de ese, de ese Umbreon, le hacemos el cambiazo, el cual cachamos un juego sucio en nuestro, ese Umbreon, entra lo que viene siendo, Medicham, nos están jarkonteriando a más no poder, vamos a recibir el puño dinámico, nosotros conectamos el última base, tenemos que hacer daño con lo que viene siendo ese Umbreon, sí señor, vamos a llegar a lo que viene siendo un juego sucio, el cual le conectamos en toda la cara a ese Medicham, y ya lo dejamos a un cuarto de vida, va a entrar ni más ni menos que Gotitel, ¿por qué Gotitel? porque los ataques de puño hielo y puño dinámico, pues no lo van a estar haciendo tanto efecto, como lo van a estar haciendo nuestro Mandibus, regresa lo que viene siendo ese Umbreon, hacemos el cambio buscando ese, cachar ese juego sucio, no lo conseguimos, Mandibus conecta un juego sucio a Gotitel, tocadísimo, ya está ese Gotitel, nos la vamos a jugar, nos dicen, no escuden, no escudamos, y todas, a todas, a puros encantazos con Gotitel, y les voy a dejar lo que viene siendo la narración, es en vivo gente, espero y la disfruten. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Empate wey! No, creo que sí, creo que sí subes wey, creo que sí subes, aguanta wey, aguanta, no cobres esa vaina, Rival idiota Deja al rival Rival idiota Estúpido rival El ya pierde Rival idiota Vale, a ver No cobres esa vaina A ver, aquí Escribanme No wey, escríbanme el puntaje En el que se va a quedar Raxo wey Yo digo que si subió wey Yo digo que si subió A ver A la madre wey 1500 combates de chat de Raxo wey Bienvenido a Pokémon Street Pokémon No más, no más Con esta Soy Yo voy a ver los dos pases A ver ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, subió Sí Ya subimos Yo Bienvenido a Pokémon Street Regalo un viaje a Monterrey Regalo un viaje a Monterrey Dijo Viaja a Monterrey Vale, el pase es cortesía de Raxo, perros, eh Dice que besos en el Chicorita Y otros, otros tres meses gratis de mojón Y besos en el Chicorita de parte de Wey, neta, nadie cree que vayas a subir 2,99 ¿2,99? ¿2,99? ¿2,99? ¿2,99? ¿2,99? ¿2,99? Yo digo que sí ¿3,000 cerrados o 3,000? ¿2,99? ¿2,999? ¿2,99? ¿2,99? Estoy entre 2,998 o 3,000 cerrados con 3,001? ¿3? Tengo 3 opciones No, wey Es que los empates varían Pero Un empate Yo digo que un empate Si te da Si no me equivoco Dame un 9,76 No, aguanta Estúpido rival Banco de mierda Wey, Jorge, neta ¿No crees que le dé No crees que le dé 28 puntos, wey? A ver, un Un 4 a 1 Te da como 40, 43 Cuando te va mal 38 puntos Un 3 a 2 Un 3 a 2 Te da unos 10 puntos Cuando te va bien Unos 15 Un 3 a 1 Yo creo que sí te da como unos 25 o a 30 puntos Vale, ahora sí, perros El pase, si alguien se lo gana Es cortesía de Racto, perros, eh ¿Cuándo, perros? ¿Dale? Sí, ya, ya, ya Cóbralo Cóbralo, perros Saludos, perros Te mando un beso en el chicorita Vamos, perros Crucen los dedos Ah, su madre, wey 3 mil 3 mil, wey A la madre, wey No mames No mames, wey Con un empate ¿Qué les dije, perros? Y así se vivió ese momento, Rosita Este, ya nada más Para presumirles ahí en el directo En el La comunidad de Pokémon Son algo Pesaditos Y pues nos gusta tirarnos A más no poder Este, pues ya Lo que viene siendo Le colocamos la pose Y el outfit De un pésimo Pésimo outfit Y pésimo pose De rango leyenda Pero ya se consiguió Y gente Les recuerdo que Este, queda Lo que viene siendo La Little Remix Y queda la Copa Captura En su dado caso La Ultra O Master Ustedes deciden Que van a jugar Este Tengan fe Este equipo Se armó Faltando horas Para que empezara La Copa Tesón Y dio Grandes resultados Banda Ustedes lo acaban de ver Y lo que más nos gustó De este rango leyenda Fue que pudimos Llegar con nuestro Umbreon Al rango leyenda Y siendo parte De esta gran proeza Y les invito Que dejen un buen like Se suscriban Al canal Gente Y nos vemos En próximos Videazos Saludos Feliz Del Cum While Gracias.